El teatro de más de uno presenta Milagro en la gran ciudad Luce una mañana soleada en Nueva York Es el Día de Acción de Gracias En una amplia avenida junto a Central Park Está a punto de empezar la cabalgata Que cada año organizan los grandes almacenes Macy's Un poco alejados de la multitud Dos empleados de la empresa Conversan sobre los preparativos Él es maravilloso, señora Walker Tan redondo, tan seguro, tan... Es el Papá Noel más auténtico que hemos tenido nunca Ni siquiera ha necesitado relleno, ¿verdad? ¿Relleno? Para la barriga Mírelo Es la mejor barriga de Santa Claus que he visto jamás Dígame la verdad ¿De dónde lo sacó? Pues de ningún sitio, en realidad Me di la vuelta y allí estaba ¿Vestido de Papá Noel? No, no Antes iba vestido de anciano elegante Con su abrigo, su bastón, su sombrero Estaba molesto con el Papá Noel de antes ¿El Papá Noel de antes? El primero que habíamos contratado Lo vio subido a la carroza Antes de que empezara el desfile Gritando obscenidades a los renos Y le pareció que estaba... ¿Cómo diría yo? ¿Tambaleándose? ¿Borracho? Como una cuba Su aliento habría matado al pobre Rudolph Pues menos mal que el anciano se dio cuenta Desde luego Imagina que empieza la cabalgata Y los niños perciben que Santa Claus ha bebido O peor aún Que lo perciba el señor Macy Los grandes almacenes son su vida O aún peor Que lo hubiera notado el señor Gimble Que es nuestra principal competencia Entonces ¿El anciano elegante le avisó De que el otro estaba ebrio Y se ofreció a hacer de Santa Claus el mismo? La verdad es que se lo propuse yo No tenía tiempo de contratar a nadie Como tiene esa barba tan blanca Ese aspecto bonachón Y esa barriga Y esa barriga Que no necesita relleno Parece que está comenzando el desfile Esperemos que todo vaya bien ¿Lo verá usted desde la tienda? No, yo me voy a casa Vivo al final de esta calle Y la cabalgata pasa por delante No se lo diga usted a nadie Pero el mejor sitio para ver el desfile Es mi propio balcón Nos vemos mañana entonces señora Walker Y felicidades por encontrar Al mejor Papá Noel de nuestra historia Es una cabalgata fantástica ¿A que sí, Susan? Mira ese payaso ¡Guau! Es un verdadero gigante ¿Un verdadero gigante, señor Gaili? No existen los verdaderos gigantes Bueno, tal vez ahora no Pero antiguamente Hace muchos, muchos años Había cientos de gigantes En todo el mundo ¿No has escuchado hablar Del gigante al que mató Jack? Claro que lo he escuchado, señor Gaili Pero es un cuento Es usted un poco mentiroso ¿Mentiroso? ¿Qué tiene de malo contar cuentos? Pues que los cuentos Son mentiras para tontos Lo dice mi madre Vaya con tu madre Hablando del rey de Roma ¡Hola! Mamá, estamos en el balcón Viendo a la cabalgata Hola Fred Gracias por cuidar de Susan De nada Tu hija no se cree que el gigante Sea un gigante Aquel gigante es de mentira, mamá El gigante son tres acróbatas Uno encima del otro Mejor nos cuento Lo que nos ha costado Meterles a los tres Dentro de este traje ¡Ey! Ahí está Papá Noel ¡Mira Fred! Vaya No me dirás Que ese Santa Claus También es falso Mejor ni lo menciones Claro que es falso Mamá se encarga De contratar A todos los que participan En la cabalgata Son todos artistas de circo ¿A que sí, mamá? Todos menos Papá Noel Loris Porque Santa Claus Es el auténtico Es un contratado De última hora No me ha dado tiempo Ni a prepararle los papeles Vaya por Dios Mamá ¿Qué ha pasado Con el Santa Claus De la semana pasada? Pues ha pasado Que no estaba En condiciones de desfilar ¿Había consumido Sustancias? Se habría caído Del trineo En la primera curva Hija Veo que Susan Tampoco cree En Santa Claus Pues no Pues no Hay que contarles A los niños Siempre la verdad Esa es mi norma Pero es que Santa Claus Es verdad Tengo 40 años Y ni una sola noche buena Ha dejado de regalarme algo Eso no puede ser verdad Es imposible Que Papá Noel Ponga un pie en tu casa ¿Por qué dices eso? Criatura malvada Porque tu piso No tiene chimenea En las casas Sin chimenea Santa Claus No entra Sí que tengo chimenea Vives en la casa de enfrente Y todos los pisos Son iguales Bueno Se acabó la charla Que hay que poner la mesa Te quedas a comer ¿Verdad Fred? Sí que se queda Ya lo habíamos hablado No es necesario Si preferís estar solas En este día tan 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 ¿Qué? Tan familiar Es acción de gracias Pues daremos las gracias Los tres Por haber encontrado Un Papá Noel De repuesto Justo a tiempo Anda ayuda a Susan A poner la mesa Mientras yo cocino Crema de calabacín Y brócoli con bechamel ¿No mamá? ¿Te gusta el brócoli Fred? Sí, sí, sí Por supuesto Me gusta una barbaridad También puedo preparar Unas hamburguesas No te molestes Hamburguesas Sí, mucho mejor Que el brócoli A Papá Noel Le encantan Las hamburguesas Susan Se lo escuché contar una vez Las hamburguesas Las patatas fritas Y los aros de cebolla Por eso ha echado Esa barriga Que no ha necesitado Ni relleno ¿Cómo? Nada Cosas mías Vamos a cenar Dígame Buenas noches Señora Walker Señor Selhammer ¿Qué sucede? Nada, nada No, no se apure Es solo que el señor Macy En persona Ha venido a felicitarme Por el desfile Le he contado que La principal responsable Es usted Y él me ha sugerido Que... ¿Va a subirme el sueldo? No, no, no Me ha sugerido Que contratemos Al anciano que hizo De Papá Noel Para que anime Las ventas Del departamento De juguetes Ya sabe Recibir a los niños Y darles conversación Para que le cuenten Los regalos que quieren Ah, muy bien Pero habrá que hacerle contrato Yo no he tenido tiempo Sí, sí Ya lo tengo preparado Estoy seguro De que ese anciano Es un vendedor nato Ojalá ¿Se ocupa usted De localizarle? En realidad Ya lo hice Hablé con él Al terminar la cabalgata Y hemos quedado mañana En la puerta De los grandes almacenes Veo que lo tiene usted Todo controlado Entonces ¿Qué necesita de mí? Oh, nada Nada Solo quería felicitarle De nuevo por su buen ojo El señor Macy Está encantado Dice que hemos encontrado Al verdadero Santa Claus Y que vamos a vender Más juguetes Que ningún año Por cierto ¿Cómo se llama? El señor Macy Se llama George No El señor Noel Quiero decir El anciano de la barba Que hace de Papá Noel ¿Cuál es su nombre? Pues Ahora que lo pienso No me lo dijo Y Yo tampoco se lo pregunté Necesito que me diga Cómo se llama Tengo que apuntar Todas las visitas Me llamo Santos 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 Claus Santos Claus ¿Cómo Santa Claus? Bueno Santa es una deformación Del acento holandés Prefiero Santos Y el apellido Claus ¿No? ¿Es usted alemán? No En realidad Soy lapón Aunque mis antepasados Eran españoles De Alicante Su apellido Era Nicolaus Pero luego Lo fueron acortando Muy bien Señor Nicolaus Digo Claus Está aquí Es verdad Por un momento Pensé que tenía usted Poderes o algo así Ya ¿Qué tal el coche Teledirigido? ¿Te gustó? ¿El coche Teledirigido? ¿Cuántos años han pasado? ¿Nueve? ¿Diez? No estaba seguro De traértelo Porque eras un poco pequeño Pero tenías tantas ganas De tenerlo ¿Cómo sabía usted Que yo pedí un coche Teledirigido A Papá Noel? Señor Claus ¿Cómo está usted? Bienvenido Muchas gracias Encantado de verle De nuevo Señor Gracias Alfred Ya me ocupo yo de todo Bueno Señor Claus Santos ¿Puedo llamarle Santos? Puede llamarme Santos Santa Claus Nicolaus Nicolás Papá Noel O como usted quiera Verá Antes de que se cambie de ropa Y ocupe su lugar En el departamento de juguetes Tengo que explicarle una cosa ¿Usted dirá? El secreto de este negocio Está en conseguir Que nuestros clientes Compren justo aquello De lo que hay más stock ¿Comprende? Tenemos los almacenes Llenos de los juguetes Que pensamos Que van a tener demanda Pero a veces ocurre Que los niños Están indecisos Y no saben bien Qué pedir Ya veo Su trabajo consiste En orientar a esos niños Para que elijan Precisamente Los juguetes Que nosotros Tenemos almacenados Son ustedes Muy buenos comerciantes Sí que lo somos Sí Aquí está la lista De juguetes A los que nos urge Dar salida Apréndasela Para poder orientar A los niños indecisos ¿De acuerdo? ¡Oh! 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 Eso es Diga mucho ¡Oh! 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 Para que vean Que es usted Papá Noel Si me disculpa Alfred se encarga De llevarle hasta el vestuario Para que se cambie Disfrute de su empleo Santos Lo haré Lo haré Señor Schellhammer ¿Qué tal el caballito De cartón? ¿Aprendió por fin A montarlo? Eh ¿Cómo dice? El caballito ¿Cuántos años han pasado? 40 45 No sabe lo que me costó No sabe lo que me costó Para que se acompañe el río ¿Eres realmente papá Noel? Claro que lo soy ¿No me ves? ¿Conoces a alguien más que se vista de rojo y blanco? Los equipos de fútbol No, ya Pero yo no soy futbolista Soy repartidor de ilusión ¿Qué te gustaría recibir por Navidad, pequeño? Quiero un camión de bomberos verdadero Con una manguera verdadera Que eche agua verdadera Todo tiene que ser verdadero Claro, para apagar incendios verdaderos Pero no puedes provocar incendios, pequeño Eso no está bien Prometo hacerlo solo en el patio trasero de mi casa Donde están los trastos de mi padre Vamos a ver Yo te traigo el coche de bomberos Si me prometes que no le vas a prender fuego a nada ¿Y entonces para qué lo quiero? Para aprender a manejar la manguera Y poder pasar el examen de bombero cuando seas mayor ¿Te gustaría ser bombero verdadero? Creo que sí Pues ya está, trato hecho ¿Lo ves mamá? Te dije que Santa Claus me concedería el camión de bomberos Que sí Johnny, anda Espera aquí un momento Que mamá tiene que hablar con Santa Claus ¿Cómo está usted señora? Bastante sorprendida la verdad Y contrariada ¿Contrariada? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que en Macy's no hay camiones de bomberos Y en Gimbal tampoco No hay camiones de bomberos en ninguna tienda que conozca Y se supone que usted tiene que convencer a mi hijo Para que pida otra cosa que se pueda comprar aquí Sí que está usted contrariada, sí Es que mis pies me están matando, señor mío Mire, puede encontrar camiones de bomberos en Schoenfelds Es una tienda pequeña que está a solo dos manzanas El más barato sale por cuatro dólares y medio, es una ganda ¿Qué me dice? ¿Schoenfelds? Sí señora Déjame un lápiz y le hago un plano Ay, estupendo ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Dónde hay camiones de bomberos? ¡Oh, oh, oh! Sigo el mercado de juguetes muy de cerca Es mi trabajo ¿Pero entonces? ¿Me está diciendo que Macy's envía a sus clientes a comprar a otras tiendas? Si aquí no tenemos lo que buscan, ¿qué otra cosa deberíamos hacer? Está usted de broma, ¿no? ¡Para nada! Lo importante es hacer felices a los niños, ¿no le parece? Para, que tenga buen día Muchas gracias, adiós A ver, el siguiente Acércate ¿Cómo te llamas? Laura Hola Laura Yo soy Santa Claus Ya lo sé Dime, ¿qué te gustaría recibir por Navidad? Unos patines ¡Qué bien! ¿Patines de ruedas o patines de esquiar? De esquiar ¿Sabes esquiar, Laura? No ¿Y entonces los patines? Para aprender Ah, entiendo Pues no se hable más Por Navidad te llevaré unos patines para aprender a esquiar Muchas gracias, Santa Claus ¿Puedo darte un beso? Claro que sí Espera que me aparte un poco la barba Perdone Los patines están en la sección de deportes No Los que ella quiere son para aprender Unos que traen protección especial para los principiantes Los puede usted encontrar en Gimbel ¿Perdone? ¿En Gimbel? Sí señora ¿No sabe dónde está? Claro que lo sé Pero Gimbel es la competencia de Macy's ¿Y qué más da? Lo importante es hacer felices a los niños No le parece Adiós Santa Claus Adiós Laura A ver La siguiente eres tú Acércate ¿Cómo te llamas? Susan Walker Muy bien Susan Yo soy Santa Claus Y un cuerno ¿Perdón? Que no hace falta que a mí me mienta Que ya sé que no existe Santa Claus ¿Y cómo no va a existir? Si soy yo Usted es el anciano elegante al que contrató mi madre para la cabalgata Porque el papá Noel anterior estaba como una cuba Como una cuba tampoco Solo estaba un poco alegre Se habría caído del trineo en la primera curva Me lo dijo mi madre Ah Tú eres la hija de la señora Walker Sí señor La encargada de organizar la cabalgata Por eso sé que todo es de mentira Ya veo No crees en la Navidad Está muy bien recibir regalos Pero en mi casa no ponemos ni árbol ni nada de eso ¿No dejáis los calcetines sobre la chimenea? No Nuestro piso no tiene chimenea Y mi madre solo usa medias Vaya Y si no crees en la Navidad ¿Por qué has querido hablar conmigo? Pues por nada Solamente estoy esperando a que mi madre termine de trabajar Para irnos a casa Bueno Y como hay tantos niños esperando para verle ¿Sí? Quería verle yo también Así Sí, de cerca Pues ya me estás viendo Aunque si no crees que exista Santa Claus No vas a poder pedirme nada Ya, bueno, pero... ¿Puedo decirle una cosa, señor... señor actor? Dime Es usted, el mejor papá Noel Que he visto nunca ¿Ah, sí? Su barba, no tiene una de esas gomas que se pasan por las orejas Bueno, eso es... Porque mi barba, no tiene una de esas gomas que se pasan por las orejas Porque mi barba es real ¿De verdad? Claro Venga, tira de ella Anda, pues sí, pues sí que es de verdad Por supuesto que lo es Llevo sin afeitarme mil seiscientos años Alá, cuantísimo tiempo De vez en cuando me la recorto un poco Para que no se enrede con los lazos de los paquetes ¿También tiene usted renos, de verdad? Señor, quien sea Ya lo creo que tengo Es la única manera de venir desde la poni hasta aquí Venga, ya Si hay vuelos todas las semanas ¡Oh, oh, oh! Me dan miedo los aviones, pequeña ¿Y dónde están ahora los renos? Los tengo estacionados en el parquín para renos Que hay a la entrada de la ciudad ¿Hay un parquín para renos? Claro que sí Cobran por horas E incluye media pensión ¿Qué comen sus renos? Durante todo el año líquenes Y el día de Navidad Guirlache y polvorones Anda, como si fuera una fiesta Es que es una fiesta El guirlache no lo perdona ¿Seguro que no quieres que te traiga nada por Navidad? No, nada, gracias Cuando quiero algo se lo pido a mi madre Como ella dice Mientras no sea muy caro Y merezca la pena Tu madre es una mujer muy realista Sí que lo soy Señora Walker Susan, deja en paz a este señor Mamá, mamá Su barba es de verdad Y los renos están aparcados en un parque Tiene usted una hija listísima Buenas tardes, señor Klaus Si no le importa Preferiría que no le llenara a Susan la cabeza de pájaros ¿Cómo dice? No existe ningún parque de renos Ya no creo que existe Te cobran la hora completa en cuanto pasa de un minuto Es un atraco Susan, espérame la puerta, por favor Pero mamá Haz caso a tu madre, Susan Ya nos veremos otro día Lo dudo mucho O ya nos veremos otro año Cuando seas mayor Adiós, señor, quien sea Adiós, Susan Me ha gustado mucho charlar contigo Lo mismo, Diego Señor Klaus O como se llame de verdad usted La única razón de que le contratara para la cabalgata Es que me pagan para encontrar un Papá Noel Pero quiero que entienda una cosa Papá Noel es un mito Un cuento Una fantasía que a mí no me gusta ¿Entiende? No quiero que mi hija crezca creyendo en cuentos de hadas Y en milagros navideños La vida no se parece nada a los cuentos La fantasía solo sirve para provocar frustración y salir herido De modo que le estaría agradecida si le dijera a usted a Susan la verdad ¿Qué verdad? Que no es usted Santa Claus Porque nadie es Santa Claus Que Santa Claus no existe Pero yo no puedo mentir, señora Walker Por supuesto que existe Santa Claus La única razón de que haya aceptado este empleo es demostrarlo Me temo que no me está entendiendo Yo sé que usted no es Santa Claus Porque nadie es Santa Claus Quiero que le diga a Susan Quién es usted de verdad Y cómo se llama ¿Cómo me llamo? Me llamo Santos Claus Lo tiene usted anotado en mi ficha de empleado Me refiero a su nombre real Ese es mi nombre real Muy bien Tengo su tarjeta de empleado aquí Espere un momento A Susan le haría ilusión conocer a mis renos ¿No cree? No brome conmigo, señor... ¿Claus? ¿En su tarjeta ha escrito que su apellido es Claus? Por supuesto ¿Qué quería usted que escribiera? Santos Claus Dirección Residencia de Mayores de Long Island ¿Vive usted en una residencia? Estoy pasando allí unos días Fecha de nacimiento tan viejo como mi lengua Y un poco más viejo que mis dientes ¿Qué diablo significa esto? Que ni yo me acuerdo del día que nací Lugar de nacimiento... Alicante ¿Dónde está eso? En España En mi familia se dice que nací allí Antes de mudarnos a Holanda primero y luego a Laponia Alicante o Anatolia No recuerdo bien Ha pasado tanto tiempo ¿Pariente más cercano? El reno Rudolph Esto ya es demasiado Ya No sabía qué responder No es exactamente un pariente Pero pasó con él casi todo el año Señor Claus Creo que tiene usted un problema Eso dice Rudolph No se lo tome a mal Pero yo necesito un Papá Noel Que entienda que solo tiene que fingir que es Papá Noel No que pretenda serlo ¿Quiere usted a alguien que finja que soy yo? Como el individuo aquel que estaba ebrio diciendo obscenidades a los renos Mire, siento tener que hacer esto Pero el Papá Noel que tuvimos hace dos años Me ha llamado esta mañana para preguntar si estaba libre el puesto Trabajó muy bien la última vez Y quedamos en que contaríamos con él siempre que pudiera ¿Me está usted despidiendo, señora Walker? No, no, no Es solo que... ¿Sin preaviso? ¿Pero qué preaviso? Si esto es América Disculpe un momento Tengo que atender ese teléfono ¿Sí? Señora Walker Soy el señor Scherzhammer Deje lo que esté haciendo y suba enseguida El señor Macy quiere vernos urgentemente ¿Urgentemente? Eso ha dicho Cuando el señor Macy dice urgentemente Es que va a despedir a alguien Creo que... No está muy contento con nosotros Subo ahora mismo Señor Klaus Tengo que dejarle para atender al señor Macy ¿Al pequeño George? Oh, de pequeño Vendía a sus amigos los juguetes que yo le echaba Lo sabía El señor Macy no está de buen humor Y yo tampoco Le pagaremos a usted la semana completa Aunque solo haya trabajado un día Y le enviaré el cheque a la residencia de Long Island Señora Walker ¿Está usted despidiendo a Papá Noel? No, no Le estoy despidiendo a usted ¿Qué habría pensado aquella niña Que soñaba con ser bailarina Y le pidió a Papá Noel Unas zapatillas de media punta Para poder practicar en casa ¿Cómo dice? Nadie olvida del todo La ilusión con que vivió Las navidades de su infancia Tengo que subir al despacho del señor Macy Le ruego que se vaya señor Klaus Sí que no venga más Adelante señora Walker Señor Shellhammer Gracias señor Macy No les voy a negar Que me ha disgustado Esta nueva política comercial Que se les ha ocurrido a ustedes Ya es que Pensé que todos mis empleados Entendían en qué consiste esta empresa Si los clientes compran los productos Que vendemos Hacemos dinero Si se van a comprarlos a nuestra competencia No ingresamos un dólar No es tan difícil de entender ¿No creen? No señor Macy Verá señor Macy Es que Déjeme terminar Shellhammer Por favor Esperaba que al menos Me hubiesen consultado ustedes Antes de poner en marcha Este disparate Que atenta Contra todas nuestras normas comerciales Pero Déjenme que les muestre esto ¿Qué ve usted Señor Shellhammer? Pues ¿Una mesa llena de papeles? ¿Cómo una mesa? Es mi mesa de despacho La trajeron los antepasados De mi familia Desde Holanda Una excelente mesa histórica Llena de papeles Entonces No son solo papeles Señor Shellhammer Son telegramas Y notas personales ¿Lo ve? Decenas de notas Que no paran de llegarme Esta es la de la esposa Del gobernador Que estuvo esta mañana En la tienda Con su pequeño Johnny Esta de una prima De mi esposa Y este montón Que ven ustedes ahí Son padres y madres Que jamás Me habrían dicho Una palabra Señora Walker Diga usted algo No tengo palabras Señor Macy Lamento mucho Lo ocurrido ¿Que lo lamenta? ¿Cómo que lo lamenta? Los dos Los dos Lo lamentamos Señor Macy No entienden Ustedes nada Son notas De clientes Agradecidos Por haberles ayudado A hacer sus compras Mire Lean esta Mi gratitud eterna A los almacenes Macy's Nunca dejaré De venir primero aquí Son ustedes Un regalo ¿Qué les parece? Interesante Señora Walker Diga usted algo No era nuestra intención Cambiar la política comercial De Macy's Pero Creo que hemos dado En el blanco Así lo veo yo Doris Quiero que cada vendedor De cada una De nuestras secciones Se comporte Como el papá Noel Que han contratado Ustedes Si el cliente Requiere de algo Que no tengamos Les diremos En qué otra tienda Puede encontrarlo ¿De acuerdo Señor Shellhammer? Es usted Un visionario Señor Macy Seremos conocidos Como La tienda útil La tienda amable La tienda que antepone El interés De sus clientes A los suyos propios La tienda total No La tienda total No tiene fuerza alguna No la tiene Tiene usted razón Conseguiremos Más beneficios Que nunca No negaré Que habría preferido Que me consultaran Pero tengo que darles La enhorabuena Recibirán una gratificación En su nómina De diciembre ¿De cuánto? Pues Muchas gracias Señor Macy Ah Otra cosa Ese papá Noel Que han contratado Ustedes este año Ese hombre Es un milagro Díganle de mi parte Que también Tendrá una gratificación O mejor no Se lo diré yo Mañana por la mañana Es usted La mejor persona Que conozco Señor Macy No se lo niego Shellhammer Buenas noches Buenas noches Señor Macy Y gracias de nuevo Señor ¿Qué? ¿Qué le parece Señora Walker? ¿Una paga extra? Sí Ya Ya Lo que pasa es que Pero bueno ¿Qué le ocurre? Que tenemos un problema Señor Shellhammer ¿Un problema? Si es nuestro día de suerte Es que acabo de despedirle ¿A quién? A Papá Noel ¿Ha despedido usted A Papá Noel? Eso me temo Pero señora Walker ¿Cómo se le ocurre Despedir a Papá Noel? Nadie despide a Papá Noel Y menos en Navidad No es Papá Noel Es un anciano Con problemas mentales Que intentó convencer A mi hija Susan De que los renos Tienen parking ¿Los renos? Ese viejo No está bien de la cabeza Señor Shellhammer Bueno El viejo Que nos acaba de recibir En su despacho Tampoco lo está Señora Walker Pero hágame caso No quiere usted Ver al señor Macy Encolerizado Y yo menos Ya ¿Y qué quiere usted Que haga Señor Shellhammer? Encontrar a Papá Noel Ahora mismo Y volver a contratarlo Me importa Un pito Que esté Como un cencerro Creo Que vive En una residencia En Long Island Pues busquen usted Ahí O en el parking Para renos El día de Nochebuena Se acerca Santos Claus Contratado de nuevo Recibe cada jornada A cientos de niños En el departamento De juguetes De los grandes almacenes Macy's Su insistencia En presentarse Como el verdadero Papá Noel Tiene un poco Preocupada A la señora Walker No lo entiende Señor Shellhammer Tenemos contratado A un hombre Que no está bien De la cabeza Y si fuera grave Su locura Y si estamos poniendo A los niños en riesgo Vamos Señora Walker No creo que esté Loco de remate Como mucho Un poco tarumba Pero ha visto usted Cómo van las ventas Creo que deberíamos Advertir al señor Macy Las normas de contratación Son muy estrictas De verdad Que no es necesario Sí que lo es O se lo cuenta usted O se lo cuento yo Ya, ya Pero antes deberíamos Estar seguros De que sufre algún desorden ¿No le parece? Señor Shellhammer Le ha vuelto a decir A mi hija Que Rudolph Entiende nuestro idioma Está cada vez peor Hombre Mire, le propongo Que antes de decirle Nada al señor Macy Solicitemos un diagnóstico Al señor Sawyer ¿Quién es el señor Sawyer? El psicólogo Que trabaja en recursos humanos Le pagan para examinar A los empleados ¿No? Pues no sé Ni la menor idea Mire, le enviamos A Papá Noel A la hora del almuerzo Y que él se ocupe De hacerle las pruebas necesarias Vamos a sentar en el diván A Papá Noel Pero si ha sido usted Que ha dicho que está loco Encantado de conocerle Señor Sawyer Me han dicho Que es usted médico Doctor en psicología Sí, señor Qué interesante ¿Y qué desea usted de mí? No Nada grave Solo le haré unas preguntas ¿Esa barba suya? Sí, señor No acostumbro a llevar La barba de otros No se haga el gracioso Santa Claus Dejarse barba puede ser Un síntoma de emulación disociada ¿Cómo dice? ¿Puede explicarme Por qué lleva usted Siempre un bastón? Siempre no Solo lo uso Cuando voy vestido de calle Este bastón En concreto Lo tallé usando la madera De uno de mis viejos trineos ¿Acaso es usted carpintero? Entre otras muchas cosas Sí Me entretiene el bricolaje No cambie de tema Dígame ¿Quién fue el primer presidente De los Estados Unidos? ¿Es un examen mental O un concurso? ¿Quién ha dicho Que sea un examen mental? ¿No me ha dicho Que es usted Psicólogo? Está eludiendo la pregunta El primer presidente De los Estados Unidos Esa es muy fácil Washington Hágame una más difícil ¿Quién era el capitán De la nave Victoria Cuando llegó a Sevilla? No juegue usted conmigo Santa Claus Le doy una pista Era de Getaria Soy yo Quien hace las preguntas Eres un niño Bastante nervioso No soy un niño Estás durmiendo Lo suficiente Mis hábitos personales No son asunto suyo A ver ¿Cuántos dedos Ve usted aquí? Tres extendidos Y dos tapados Por cierto Te muerdes Las uñas No señor No me las muerdo Sí que lo haces Desde que tenía Seis años Por eso Te costaba Tanto quitar El envoltorio De los regalos ¿Cómo sabe usted eso? Porque además de carpintero Soy un poco psicólogo Bueno Ya está bien Puede usted regresar A la planta de juguetes ¿Ya ha terminado El examen mental? Me temo que sí Claramente tiene usted Un trastorno Mi querido niño Eres feliz en casa Largo de aquí Santa Claus ¿Te acuerdas del año Que pediste un mecano? Con lo trope que eras Ensamblando las piezas Yo no era torpe Es que las piezas Estaban mal diseñadas ¿Ves como no eres feliz? No me provoque más Papá Noel La visita ha terminado Ho 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 Señora Walker ¿Es usted? Sí Iba a llamarle ahora Señor Sawyer ¿Cómo ha ido? Bueno Ha sido un desastre ¿Un desastre? Siento decírselo Pero este anciano Está como las maracas De Machín ¿Eso es un diagnóstico médico? Bueno pues Mucho peor Es una señal de emergencia Me temo que no le entiendo Mire El viejo Es un peligro para todos Señora Walker No solo tiene Un trastorno de personalidad Evidente Sino Que también manifiesta Un talante Claramente agresivo ¿Agresivo? ¿No ha visto Ese bastón Que lleva siempre en la mano? Ese bastón Podría usarlo como un arma Imagina que sufre Un arrebato de ira Cuando está atendiendo A un pobre niño Y le abre la cabeza Con el bastón Pero espera un momento A ver Él siempre se ha mostrado Cariñoso y dulce Con los niños Claro, claro, claro Hasta que un día Se le crucen los cables Y tengamos una desgracia Señora La literatura científica Menciona casos muy sonados De personas que sin previo aviso Reaccionaron de muy mala manera Contra niños inocentes Que hacían cola ¿Qué tipo de personas? Bueno, pues de personas sonadas Se lo estoy diciendo Pero... Señora Walker Mi obligación es avisarla Del riesgo En que está poniendo A esta compañía Imagine usted Que Papá Noel Descontrolado Descalabra a un grupo de niños En nuestra planta de juguetes Sería tal el escándalo Que Macy's Cerraría para siempre Creo que está usted exagerando No, 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 no En absoluto Como médico Estoy obligado A solicitar Su ingreso inmediato En un hospital psiquiátrico Por la seguridad de los niños Y por la salud económica Del señor Macy's Pase, señor Klaus Pase ¿Quería usted verme, Doris? Sí, me temo que tengo Un asunto que comentarle No me irá a despedir de nuevo No, no Si solo fuera eso Mamá, mamá El señor Hailey Me ha recogido en el colegio Lo sé, eh, Susan Se lo he pedido yo Hola, señor mayor Hola, Susan Buenas tardes, Doris Buenas tardes, señor... Klaus Santos Klaus Puede llamarme Papá Noel Si le resulta más sencillo Encantado, Papá Noel Aunque usted y yo Ya nos conocíamos ¿Conoces al señor Klaus? Por supuesto que le conozco Le he visto cada Navidad Desde que era niño Bien dicho, Fred ¿Cómo sabe usted que se llama Fred? Porque de pequeño le llamaban Freddy Freddy terremoto Nunca se estaba quieto ¿De verdad le llaman Freddy, señor Hailey? ¿De verdad? Papá Noel nunca miente ¿Verdad que no, Santa Klaus? Mis disgustos me llevo Por decir siempre lo que pienso Pero entonces ¿Usted no es actor? Otra vez estamos con esas, Susan Soy Santa Klaus, ¿no me ves? Susan Necesito hablar un momento Con el señor Klaus ¿Por qué no acompañas a Fred A la sección de... ¿Sombreros? ¿Necesitamos un sombrero? Pero es que le tengo que contar Una cosa al señor Klaus Susan Tú dirás, pequeña Podríamos hablar en privado Es un tema personal ¿Personal? Claro que sí Tienes siete años ¿Le importa si salimos un momento al pasillo, señora Walker? No, no le importa Rapidito, Susan, por favor ¿Estás preocupada por algo? Te noto tensa Tenemos un problema con el señor Klaus El psicólogo de la empresa Recomienda que prescindamos de él cuanto antes ¿El psicólogo de la empresa? Sí Trabaja en el departamento de recursos humanos Se encarga de examinar a todos los empleados Para evitar riesgos ¿Riesgos? Sí, riesgos No entiendo ¿Qué clase de riesgos? Pues los riesgos propios de la actividad comercial No sé Que un empleado loco le abra la cabeza a los niños que hacen cola Ese tipo de riesgos ¿Un empleado loco? ¿No te estarás refiriendo al señor Klaus? Pues claro que me estoy refiriendo a él Está convencido de que es Papá Noel, Fred Bueno, va vestido de rojo Tiene barba blanca Dice jo, jo, jo Y conoce todos los juguetes del mundo ¡Fred! Yo diría que es Papá Noel Por favor, no estoy de broma Es un anciano encantador, Doris ¿Cómo va a ser un riesgo para los niños? De hecho, acabas de permitir que salga al pasillo con tu hija ¡Ostras, es cierto! ¿Crees que Susan está en peligro? ¿Lo crees tú? No, digo sí Digo, no, no sé Ven un momento ¿A dónde? A la puerta ¿Nunca has querido espiar a Papá Noel? Nunca he querido nada de Papá Noel ¡Shh! Ven aquí Y asoma la cabeza ¡Eh! Con cuidado No me puedo creer Que estamos haciendo esto Lo que pasa es que son muy tontos Yo no me divierto con ellos ¿No te gusta ninguno de sus juegos? No Pero son tus compañeros de clase Tienes que darles una oportunidad Son bobos Hoy, por ejemplo Estaban jugando todos a ser animales ¿Animales? ¿Romper farolas y quemar contenedores? ¿Eso? No No Animales del zoo ¡Ah! Animales del zoo ¿Y cómo se juega a eso? Pues cada niño es un animal Uno es elefante Otro es león Y una niña bajita Hace de jirafa Pero las jirafas son muy altas Ella dice que no Que solo tienen el cuello largo Ah Tienes razón ¿Y a ti no te divierte hacer el animal? Es que no sé qué tiene de divertido La niña que hace de jirafa Está todo el día estirando el cuello El que hace de elefante Ni siquiera tiene trompa Sí que la tiene, Susan Lo que pasa es que para verla Tienes que activar un superpoder secreto Que solo tenéis los niños ¿Qué superpoder? Se llama IPD ¿IPD? Pero no se lo cuentes a nadie IPD significa Imaginación para divertirse Nunca lo he oído ¿Sabes cómo se activa? ¿Cómo voy a saberla si nunca lo he oído? Mira Tienes que apretar muy suavemente Con el dedo la punta de tu nariz Se está usted quedando conmigo Papá Noel No Ya verás Aprieta suavemente la punta de tu nariz ¿Así? Eso es ¿Notas algo distinto? En absoluto Perfecto Eso es que funciona Ahora ya estás preparada Para ver a los demás niños como animales Tú, por ejemplo ¿Sabes lo que eres? La hija de la señora Walker Ya Pero si estuvieras jugando al zoo Podrías ser Un mono Un mono Los monos le caen bien a todo el mundo Pero yo no sé cómo ser un mono Santa Claus ¿Qué dicen las personas mayores Cuando les enseñan un bebé? Que tiene gases Antes de eso Ah Pues dicen ¡Qué mono! Eso es A todo el mundo le gustan los monos Pero yo no sé cómo ser un mono Santa Claus Sí que sabes Porque has activado tu superpoder IPD Verás Primero te inclinas un poco Así Deja que tus brazos cuelguen ¿Así? Eso es Perfecto Ahora ponte la mano en el sobaco Y ráscate ¿En su vaquillo? Sí, rasca, rasca sin miedo Excelente Nunca he visto a un mono rascarse mejor Y ahora Empieza a parlotear ¿Quiere que hable? Sí Pero con sonidos de mono Mira Imítame a mí ¿Ves? Y te sigues rascando Parloteas Parloteas y te rascas Genial Susan Lo estás haciendo perfecto Ven Vamos a mirarnos en aquel espejo ¿Qué ves? ¿Qué ves reflejado ahí? ¿Cómo dices? Un mono Un mono ¿Lo ves? Tu IPD funciona como un cañón ¿Te parece que ese hombre está loco, Doris? Por supuesto Acaba de convertir a mi hija en un mono Ha despertado en Susan la imaginación Le ha descubierto la magia Fred Me temo que la vida real tiene poco de mágica ¿Qué hay de malo en soñar de vez en cuando? Susana ahora mismo es un mono, ¿no? Pues el señor Klaus es Papá Noel Mi hija no es un mono Vaya que no Mira cómo se rasca Si el señor Sawyer dice que es peligroso No tengo más opción que despedirle El señor Sawyer El psicólogo Seguro que es un buen psicólogo A mí me parece un cantamañanas ¿Por qué no hablas con el señor Macy? Él está feliz con Papá Noel, ¿no? Ya, claro Está feliz con el aumento de las ventas Pero no puedo molestar al señor Macy con esto Tengo que resolverlo yo sola Utilízame a mí, Doris Soy abogado Dile al señor Sawyer Que has intentado despedir a Santa Claus Pero que este ha exigido Que esté presente su abogado Santa Claus tiene elfos, no abogados Esto es América Todo el mundo tiene un abogado ¿El abogado de Santa Claus? ¿En serio? Eso es Su abogado exige una reunión Con el psicólogo de esta compañía Díselo así ¿Tú te estás escuchando a ti mismo, Fred? No se tome usted a broma mi trabajo, señora ¿Cómo vas a hacerte pasar por abogado de Santa Claus? Tu hija se está haciendo pasar por un mono No sé Creo que nos estamos metiendo en un lío ¡Me encantan los líos! Hay que contarle todo esto al señor Claus Yo me ocupo ¿Dónde vive? En la residencia de mayores de Long Island Va y viene todos los días Hagamos una cosa Le llevo yo en mi coche a la residencia Y aprovecho el viaje para ponerle al día ¿Te parece? Creo Que estás tú más loco que él Y eso lo dice la madre de la niña, mono Lleva mucho viviendo en esa residencia, señor Claus No sabría decirle Perdí la noción del tiempo hace 500 o 600 años Tenga en cuenta que yo ya era viejo cuando aquí solo había indios Mi memoria empezó a flaquear cuando cumplí los 356 Le hablo del siglo VIII, me parece Madre mía, cómo pasa el tiempo Por eso les pido a los niños que me escriban en un papel los juguetes que quieren Para no olvidarme de ninguno ¿Lea usted todas las cartas que le llegan? Claro que sí Son muy hermosas las cartas de los niños Con esas líneas torcidas Esa letra indescifrable Esas manchas de chocolate en las cuartillas ¿Quieres saber un secreto, Fred? Por supuesto No se lo cuente usted a nadie Pero Santa Claus usa gafas No me lo creo Pues créaselo ¿Para ver de cerca? No Para entender la letra de los niños Tengo unas gafas mágicas Que traducen cualquier garabato a palabras perfectamente comprensibles Si no fuera por las gafas Se me iría la vida dándole vueltas a lo que quiere decir gofamilera ¿Gofamilera? Gasolinera ¡Ah! El pequeño Fred llamaba así a la gasolinera que me pidió en su carta Una estación de servicio de esas que tienen taller Con surtidores, herramientas, neumáticos de repuesto Y eso que sube y baja ¿Cómo se llama? ¿Un elevador? Un elevador Sí El pequeño Fred lo llama telepador El pobre escribe muy mal Yo tuve una estación de servicio como esa cuando era muy pequeño Lo sé Me la trajo Papá Noel una Navidad Menos mal que tenía las gafas Si no podría haberte echado cualquier cosa Ya entiendo Pues no era exactamente el modelo que le pedí Me trajo una simbomba de aire para las ruedas Me declaro culpable Andaba corto de presupuesto Oiga, ¿es verdad que en su juventud fue usted obispo, señor Klaus? Pues creo que sí Me suena que entonces llevaba el gorro ese que termina en punta ¿Cómo se llama? La Mitra Pero eso era cuando vivía en... A ver si me acuerdo Es un pueblo de Anatolia O de Alicante Está mal que yo lo diga Pero fui un joven muy desprendido Mi familia era dueña de una pequeña fortuna Pero yo no tenía... ¿Cómo decirlo? Apego a los bienes materiales Empecé regalando pequeños objetos Que habían sido de mi madre A las familias que pasaban apuros Y cuando me quise dar cuenta Ya no tenía nada ¡Qué cabeza la mía! ¡Tan loca! Y con ese sombrero de pico puesto todo el día ¡Vaya fantoche que era! Procure no reírse tanto mañana, señor Klaus Y le aconsejo que no cuente esta última parte ¿A qué te refieres, pequeño? Lo de su cabeza loca El psicólogo podría agarrarse a eso Para declararle a usted... Tarumba Ya veo ¿Va a volver a examinarme Esa patraña de psicólogo? Me temo que sí La señora Walker va a pedirle Un segundo diagnóstico Antes de decidir sobre su continuidad en la tienda Bueno Lo que tenga que ser Será Este año me había hecho ilusiones, Fred Creí que con ayuda de la señora Walker Conseguiría resucitar el verdadero espíritu navideño Los niños están deseando creer Que existen los trineos de renos Y la fábrica de juguetes de la ponia Y los elfos Pero los padres Los padres y las madres Son cada vez más Descreídos Doris es una niña maravillosa Pero su vida sería más alegre Si permitiera que entrara un poco de ilusión en ella Susan La niña se llama Susan No Me refiero a la madre A Doris Una niña muy buena Pero demasiado realista Su mayor ilusión era ser bailarina Pero sufrió un percance Y tuvo que abandonar ¿Qué clase de percance? Sabañones Vaya Tenía que parar en medio de cada actuación Y quitarse las zapatillas para rascarse ¿Qué cosa tan terrible? Para los espectadores sobre todo Pequeño No me llame pequeño señor Klaus Tengo cuarenta años Cuarenta no es nada Para mí todos sois niños Fred No olvides que os saco mil quinientos años Bueno Doris solo quiere lo mejor para su hija ¿Viste hoy a la niña haciendo el mono? ¡Oh! Lo pasó en grande Imaginando que la sección de señoras Era la selva de África Bendita sea la locura Deje de pronunciar esa palabra Se lo ruego señor Klaus Destierre la palabra locura De su vocabulario Los próximos días Lo intentaré letrado Oiga Fred ¿Qué es lo peor que me puede pasar Si ese mequetrefe de Sawyer Se empeña en declararme loco? Bueno Aparte de despedirle Podría solicitar su ingreso En un hospital psiquiátrico ¿Mi ingreso? ¿Quiere usted decir A la fuerza? Solo si un juez lo autorizara Porque entendiera Que supone usted un riesgo Para los demás ¿Un riesgo yo? Pero si riesgo Es lo que yo asumo Cada noche buena Descolgándome por las chimeneas Para llenar las casas de regalos ¿Ha probado usted A bajar alguna vez Por una chimenea, Fred? En este país Se desollina Poco y mal Donde quiera que pongas las manos Se te quedan negras Un auténtico asco Créame Y malísimo Para los pulmones Yo respiro mal Desde hace 900 años Tengo los pulmones Como el tubo de escape De un 600 ¡Qué locura todo! ¡Qué locura! Bueno, señor Klaus En cuanto haya terminado Con esta cola de niños Le acompañaré hasta la planta De dirección El señor Macy Quiere felicitarle personalmente ¿El pequeño George Sigue coleccionando cromos De jugadores de béisbol? Él La verdad es que no No lo sé Nunca me he hablado De sus aficiones ¿Y de qué hablan ustedes entonces? Pues de pedidos Proveedores Márgenes comerciales Vaya Se lo pasan ustedes en grande Señor Klaus Recuerde que esta mañana Tiene una nueva cita Con el señor Sawyer Ya está avisado De que acudirá usted Con su abogado ¿Cómo? ¿Necesita abogado Para visitar al señor Sawyer? Nunca se sabe Señor Selhammer Nunca se sabe Tiene usted una mañana Apasionante ¡Un momento! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Mi niño Exijo Exijo A ver al dueño De estos grandes almacenes Voy Voy a denunciarle Por poner en peligro La vida de mi hijo ¿Pero qué está pasando? ¿Quién es esa señora? Una clienta Acompañada por un negro No, no No es un negro Es un niño Cubierto de hollín ¿Dónde está el señor Macy? Jura por Dios Que voy a acabar Con esta tienda Señora Cálmese Por favor ¿Quiere usted un vaso de agua? Pues hay una madre indignada No Un geranio Imbécil Oiga ¿Qué? ¿No hace falta insultar? Yo no le he insultado a usted Atrévase Pelagatos Señora, por favor Vamos, atrévase Venga, va Venga, aquí También, venga Histérica Desquiciada Bajadera Bajadera Cara de acero ¿Pero cómo? ¿Cómo se atreve? Señor Selhammer Vale, vale ya Por favor Deje que yo me ocurra Este hombre Me ha insultado Pero si me lo ha pedido usted Señor Selhammer Por favor Seguro que tiene cosas que hacer en su despacho Ya me ocupo yo de esta clienta Y del niño negro Si está negro Es por culpa de esta tienda Voy a denunciarles a todos ¿Por qué no me explica qué ha pasado? No sé Usted condescendiente conmigo De verdad que no lo pretendo Si pudiera contarme Estuvimos aquí el lunes El negro y yo Mi hijo y yo Él quería conocer a Santa Claus Así que yo le traje El famoso Santa Claus de Macy Toda la ciudad habla de él Tan creíble Tan afable Tan sin relleno Y cuando volvemos a casa ¿Qué pasa? No lo sé ¿Qué pasa? Nada Ese día no pasó nada Pero hoy sí Hoy casi me da un ataque al corazón O dos Me levanto por la mañana A mi arreglo Preparo el desayuno ¿Y qué pasa? No sé ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que mi pequeño Lolo No aparece por ningún lado Lolo es su hijo Naturalmente que no Lolo es mi perrito Mi hijo se llama Brandon Y antes era Blanco Yo no encontraba a Lolo Por ningún sitio Le llamé Le silbé Le busqué Hice gorgoritos tiroleses Que le gustan mucho Pero Lolo no aparecía ¿Lo entiende usted? La verdad es que no Si Lolo no aparece Es que está con Brandon No sé por qué le quiere tanto Pero el caso es que siempre va detrás de él Le busqué su habitación Debajo de su cama En su armario ¿El de Brandon? No El de Lolo Nada No estaba en ningún sitio Hasta que escuché Una vocecita aguda Que provenía del salón Una especie de griquito ahogado Fui siguiendo el sonido Hasta que localicé El lugar del que procedía ¿Sabe usted De dónde procedía? Me muero por saberlo señora ¿Procedía? De la chimenea ¿Se lo puede usted creer? De la chimenea ¿Brandon ha incinerado a Lolo? ¿Cómo? Que si Brandon Ha quemado al perrito Pero ¿Qué está diciendo Degenerada? Mi pobre Lolo Estaba atrapado Dentro de la chimenea ¿Sabe usted por qué? Porque está gordito No Estaba atrapado En la chimenea Porque siempre va Detrás de mi hijo Tuve que meter el brazo Para tirar de su pata Y liberarlo Al perro No A Brandon Ah Brandon también Estaba atrapado ¿Usted qué cree? ¿No ve que tiene Todo el cuerpo cubierto De hollín? En lugar de un niño Parece un bolardo Créame que lo siento Pero no entiendo Qué responsabilidad Podemos tener nosotros ¡Brandon! Dile a esta señora ¿Quién te animó A meterte en la chimenea? Fue Papá Noel ¿Papá Noel? Ese señor de allí El señor Klaus Ese hombre Es un peligro público Está animando a los niños A atrevar por las chimeneas ¡Ay, mi pobre Lolo! Señor Klaus Por favor Si pudiera usted Buenos días, Brandon Qué moreno te veo Buenos días, Santa Klaus Encima se ríe de mi hijo Es un infanticida descarado No debí explicarme bien Brandon Meter la cabeza en la chimenea No es una buena idea He metido todo el cuerpo Pero Brandon Te dije que en las chimeneas Sólo pueden meterse profesionales Con experiencia Como los desollinadores Los murciélagos O yo mismo Es que yo quiero parecerme usted ¿Pero qué estás diciendo, tontito? Te puedes parecer a mí Siendo generoso Repartiendo lo que tienes Con otros niños Invitando a merendar en tu casa A los huérfanos del hospicio ¿Pero qué está usted diciendo? A mi madre no le gusta Que comparta nada con nadie Lo de cada uno Es de cada uno Ni siquiera me deja tener amigos Bueno Ya está bien ¿Se da usted cuenta, señora De lo que está haciendo Este individuo Con nuestros niños? Pues no sé a qué se refiere Los está adoctrinando Para hacerlos comunistas Quiere llenar nuestras casas De niños rojos Que trepan por las chimeneas Este hombre no puede seguir aquí Ni un minuto La señora que lienta tiene razón Señor Sawyer El señor Klaus Sufre de un trastorno de personalidad Que le impide tratar A los niños con normalidad Usted sabe que eso no es cierto Señor psicólogo A mí me gusta como nos trata Tú te callas Conguito Oiga Sea más educado conmigo Señor Sawyer ¿En qué universidad Se tituló usted como psicólogo? No es usted Quien hace aquí las preguntas Papá Noel de Pacotilla Usted es un fraude Señor Sawyer Ah Tiene usted de psicólogo Lo que yo de rey mago Señor Klaus Por favor Le declaro a usted Incapacitado Para desempeñar cualquier trabajo En este centro comercial Usted no es nadie Para declarar incapacitado A Santa Claus Naturalmente que lo soy Mire Mi carnet de colegiado Thomas Sawyer Psicólogo clínico ¿Y usted puede mostrarme Un documento Que acredite su identidad? Como dice ¿No es usted Santa Claus? Pues demuéstralo Hay cientos de viejos Como usted Vestidos de rojo En las calles de Nueva York ¿Es usted El verdadero Papá Noel? Pues adelante Demuéstralo Señor Sawyer Por favor Papá Noel no existe Sí que existe Sí que existe hijo Pero no es este Estoy esperando Señor Klaus Ay nunca fuiste Un buen niño Tommy Sawyer Acabemos con esto Se lo ruego Le piden a Santa Claus Que demuestre Que es Santa Claus Pero ¿Qué les ha pasado A todos ustedes? ¿Dónde se han dejado La fe? La confianza En los demás? La ilusión De la Navidad Nunca me habían exigido Que demuestre Que soy Lo que soy 1700 años Y ha tenido Que llegar usted Señor Sawyer A confirmarme Que el espíritu navideño Es una causa perdida No se venga usted Abajo Papá Noel Si se rinde ahora Él gana Calla Repollo Deja hablar A los mayores Brandon Señor Klaus Mañana presentaré Una solicitud Al juez Para que sea usted Internado En un hospital mental Donde pueda recibir El tratamiento Que evidentemente requiere No está usted bien Y usted Señora Walker Lo sabe Es así Doris Usted también cree Que estoy mal de la cabeza Creo que usted Está seguro De que es Papá Noel ¿Pero? Pero Papá Noel No existe Tendrá usted Noticias del juzgado Señor Klaus Y ahora Haga el favor De abandonar Nuestro edificio Puede llevarse El uniforme ¿Qué va a hacer Usted ahora Santa Claus? No lo sé Brandon No lo sé Si le apetece Explorar chimeneas Podemos quedar Algún día Y me llevo A Lolo Mi querido Niño La verdad Es que ahora Solo me apetece Retirarme Santos Claus Santos Claus El hombre Que dice ser Papá Noel Ha perdido La ilusión Ya es La víspera De Nochebuena Frey Acude a visitarle Al centro de mayores En el que vive He estado hablando Con el director De la residencia Señor Claus Está preocupado Por usted Lo encuentran Muy bajo de ánimo Bueno Eso es porque Ya no digo Oh 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 Supongo que estoy Abandonando Mis viejos hábitos Pero ¿Por qué Señor Claus? ¿No tiene usted Que dejar de ser Quimés? Dígame Fred ¿Qué sentido Tiene ser Santa Claus? Si a cada paso Que das Has de demostrar Que lo eres Antes las navidades Eran distintas Nadie se cuestionaba Si podía haber Renos en Laponia O si un viejo Gordo como yo Cabe por una chimenea O si puede repartir Miles y miles De juguetes En cien países Distintos En una misma noche ¿Y sabe por qué Era así Fred? No Porque le dabais Menos vueltas A todo Ahora estáis Siempre analizando Si las cosas Pueden o no Suceder Pues escúchame Pequeño No se puede Analizar La magia La magia Simplemente Se disfruta A mí no me tiene Que convencer Señor Claus Yo estoy de acuerdo Con usted Pero no puede Renunciar a ser Quimés Solo porque un psicólogo De tres al cuarto Pretende apartarle De su trabajo Tiene usted Que pelear Señor Claus Yo no he nacido Para pelear Mi querido niño Yo nací Para ilusionar Para divertir Para regalar Y así Tiene que seguir Soy su abogado Señor Claus Y me tomo Muy en serio Mi trabajo Pero necesito Que usted Me ayude A frustrarle Los planes A ese maldito Sawyer Sawyer es un hombre Infeliz Lo lamento Mucho por él Dudo Que haya disfrutado Nunca de unas Verdaderas navidades Eso no le da Derecho a arruinarle La vida a usted Y a todos los niños Que están esperando A Santa Claus Bueno Seguro que sus padres Encontrarán La manera De suplir Mi ausencia Este año Usted no puede Ausentarse Señor Claus Pelearemos En el tribunal Para defenderle En nombre De todos los niños Que saben De sobra Quién es Eres un hombre Apasionado Fred Y elocuente Pero ocurre Verás El señor Sawyer A mí me da igual No esperaba Que él creyera En mí Pero la señora Walker Doris Creí que había Conseguido Que ella Volviera a creer Por lo menos Un poco Sé que es una mujer Muy racional Y muy tenaz Pero estoy seguro De que en el fondo De su corazón Sigue estando ahí La niña De las zapatillas De media punta Y sin embargo El otro día Vi su rostro Cuando dijo Que yo no existo Ese es el fracaso Ese es el fracaso Que me pesa Fred He perdido Las ganas De seguir intentándolo Pero no puede pensar Solo en usted mismo Señor Klaus Usted es muy importante Para millones Y millones De personas Gente como yo Como la pequeña Laura La patinadora Sí La patinadora Como Brandon El oscurito Sí El niño desoyenador Como Susan Walker La pequeña niña mono Puede que haya fracasado Usted con Doris Pero logró activar El superpoder De su hija ¿Cómo se llama? La IP La IPD Imaginación Para divertirse Ho Ho No puede renunciar Usted a defenderse Pero Pero yo nunca he estado En un juzgado Yo vivo en los juzgados Lo que tenemos que hacer Es recoger el guante Que ha lanzado el señor Sawyer ¿Quiere que sea un juez Quien decida Quién es usted Y lo que puede hacer? De acuerdo Vayamos a juicio Lo dices como si fuera un guateque Tendremos a la opinión pública Pendiente de lo que se diga En esa sala de justicia ¿Comprende? No le va a resultar fácil al juez Despachar el asunto Como si fuera cualquier cosa No estoy seguro De que la opinión pública Vaya a estar a favor De un viejo chocho Que se cree papá Noel Le daría la razón Si usted fuera un viejo chocho Pero No lo es señor Klaus Usted es papá Noel ¿No? Ha llegado la hora De que todo el mundo lo sepa Doris Tuvo la oportunidad De conocerme Y cree que soy Un viejo senil ¿Qué pasa si perdemos Fred? ¿Y si el juez Es de la misma opinión Que Doris U. Walker? Perdone Señor Gailey Pero el señor Klaus Tiene otra visita esperando Otra visita Ni que fuera un museo Yo me voy enseguida Solo quiero que me deje Dar la batalla Por usted en el tribunal No, no te vayas Fred Estoy encantado De hablar contigo Enfermera Dígale a esa otra visita Que pase Quien quiera que sea Seguramente es un error El único que sabe Que estoy en esta residencia Es Rudolph Y no viene a Long Island Porque tiene Causas pendientes ¿Sabe? Una noche de farra Con otros renos No se imagina usted Como acabó Me deja usted de piedra Los renos jóvenes Son muy fiestes Señor Klaus Señor Klaus Soy Susan Señor Klaus Susan Walker No grites Pequeña Señor Klaus Señor Klaus Hay ancianos durmiendo la siesta ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Puedo darle un beso? Claro que sí Espera que aparte un poco la barba ¿Qué hace usted aquí? Su casa no está en el polo norte Duermo aquí de vez en cuando Tienen unas camas comodísimas Y hacen las mejores magdalenas de la ciudad Adoro desayunar aquí Buenos días señor Klaus ¡Loris! Buenos días Fred Señora Walker Me alegro de verla ¿Cómo va todo por los grandes almacenes? No venden ni un juguete desde que usted no está Susan No digas eso No está bien mentir Susan No, sí, no es mentira ¿Lo ve? No vendemos un colín ¿Cuánto lo lamen? Se lo tienen merecido Tampoco es eso Es la verdad señor Klaus Nos merecemos que nos vaya mal por el trato que le hemos dado a usted A ver señor Klaus La verdad es que mi madre ha venido para disculparse Se ha portado fatal con usted Quiero pedirle perdón por no haber estado a la altura Debería haber salido en su defensa cuando el señor Sawyer le dijo aquellas cosas tan desagradables Es usted un hombre cariñoso con los niños Y generoso con los mayores Y no teníamos ningún derecho a despedirle de malos modos He pensado mucho en lo que pasó Y me avergüenzo de no haberle apoyado Bien dicho mamá No, 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 no Mi querida Doris No tienes que disculparte conmigo Sí, sí que tienes No tienes que disculparte porque hiciste lo que en conciencia creíste mejor No podías salir en mi defensa porque Bueno No crees que yo sea quien digo ser Sí que lo cree Tu madre piensa que soy un viejo cariñoso con los niños y amable con los mayores Pero no cree que sea Papá Noel No es verdad ¿Cómo dices, pequeña? Es verdad que pensaba que usted, bueno, que se había metido tanto en su papel Que había llegado a creerse que es un nórdico europeo Con un trineo gigante y un rebaño de renos Estacionado en el parking Pero Pero eso era antes Antes de darme cuenta De que nadie podría encarnar a Santa Claus mejor que usted Porque Porque nadie desprende salud tan especial Que desprende usted Ni Ni transmite tanto amor por la Navidad Como transmite usted Lo que quiero decir Es que la única explicación de que sea usted un Papá Noel tan perfecto Es que En efecto Y por raro que pueda parecer Lo que quiere decir mi madre Es que ahora sí creen usted Lo que quiero decir es que para mí Es usted Papá Noel ¿De verdad lo crees? Mi pequeña bailarina Sí que lo creo, sí Y quiero darle las gracias Porque Me regaló usted las zapatillas de media punta más bonitas que he visto nunca Abrir aquella caja Y contemplarlas fue el instante más feliz de mi infancia Santa Claus Y quiero que sepa Que aunque no siguiera practicando, ¿vale? Por culpa de Tus sabañones Aunque no siguiera practicando He conservado las zapatillas todos estos años Porque son el regalo más precioso Que me han hecho nunca Querida Doris Esas zapatillas Las cosí yo personalmente Me enviaste una carta tan hermosa Y con una letra perfecta Ni necesité gafas ni nada Muchas gracias por todo, Papá Noel ¿Qué me dice, señor Claus? ¿Vamos mañana al juzgado a demostrarle a todo el mundo quién es usted? Vayamos Sí, vayamos Estaremos allí para apoyarle, Santa Claus Yo también, mamá Claro que sí, hija Tú también Pero necesito que te sientes justo detrás de mí Para darme suerte, Susan Pues claro, Santa Eso está hecho Mañana a las nueve Todos en el tribunal Tengo que averiguar Qué juez nos ha tocado Espero que no sea Margaret Harper Es la juez más dura de Nueva York Dime una cosa, Fred ¿Cómo vamos a demostrar Que yo soy Quien digo ser? Pues ahora que lo dice La verdad es que no lo sé Pero tengo todo el día Para elaborar una estrategia Ya lo tengo Lo mejor es que llame a declarar a Rudolf No, no Rudolf es imprevisible Podría decir cualquier burrada ¿Dice tacos? Todo el tiempo Vaya, yo quería conocerle Ya se me ocurrirá algo Después de todo, soy... Abogado Extra, extra Juicio Santa Claus Los médicos creen que el papá Noel de Macy's está loco Extra, extra El juez dirá Si papá Noel es de verdad Se abre la sesión del juzgado número 7 de Nueva York Preside la juez Margaret Harper Pónganse en pie, por favor Pueden sentarse Caso 13 barra 26 El departamento de recursos humanos De los grandes almacenes Macy's Contra el ciudadano particular Santos Claus Protesto, señoría ¿Cómo que protesta, abogado? Aún no hemos empezado La denuncia contra mi cliente La ha presentado el señor Thomas Sawyer Que trabajaba como psicólogo En los grandes almacenes Macy's Eso he dicho Pero el señor Sawyer No representa en esta causa La compañía Macy's Ah, de acuerdo Entonces es solo el señor Sawyer Quien reclama el ingreso inmediato En un hospital mental De don Santos Claus Perdón, el letrado ¿Este es el verdadero nombre de su cliente? Sí, señoría Así me llama Deje que conteste su abogado Señor... Señor Claus Magui ¿Cómo me ha llamado? Disculpe a mi defendido, señoría Tiene la costumbre de tratarnos a todos Como si fuéramos niños Desde hace 1600 años Pues a mí tráteme como si fuera una juez Le aconsejo, abogado Que ilustre a su cliente Sobre el modo de dirigirse al tribunal Sí, señoría Ya le dije que esta jueza Es de palo y tente tieso ¿Qué ha dicho usted, letrado? Nada importante, señoría Le explicaba a mi cliente Que es usted una jueza de peso ¿Me está llamando gorda, abogado? Jamás se me ocurriría, jueza Harper Está usted estupenda A mí me llaman gordo con frecuencia No es nada malo Protesto, señoría ¿Quién es usted? La acusación, señoría El señor Sawyer ¿Y por qué protesta? El abogado defensor le está haciendo la pelota No me ha hecho la pelota Solo ha dicho que estoy estupenda Pues eso Protesta denegada Protesto, señoría ¿Pero por qué protesta? El señor Sawyer es psicólogo, no abogado Sí que soy abogado Estudié las dos carreras Si es tan buen abogado como psicólogo Tenemos el caso ganado Guarde silencio el acusado ¿Es usted abogado y a la vez psicólogo, señor Sawyer? Sí, señoría Ganó el título en una tómbora Esto es intolerable Dos por uno Señor Galey, le llamo al orden Perdón, señoría ¿Trabaja usted para los almacenes Macy's, señor Sawyer? No, ya no He dimitido ¿Por algún motivo relacionado con este juicio? He descubierto mi vocación, señoría ¿Qué es? Apartar a los viejos locos de nuestras vidas Póngase en pie el acusado Diga su nombre completo, profesión y lugar de residencia Mi nombre es Nicolás de Bari Nicolás Santos Noelio Renato de Bari Pero todo el mundo me llama Santa o Santos Mi profesión es hacer felices a los niños Y mi lugar de residencia casi todo el año La ponia Muy bien ¿Jura usted decir la verdad y toda la verdad? Hombre, toda, toda Jura o no jura Hay cosas que no puedo contar Querida Maggie Arruinaría toda la magia navideña Señor Claus Esto es un tribunal de justicia Está usted obligado a decir la verdad Pero puede negarse a responder a las preguntas que le comprometan, señoría Quinta enmienda Sí, eso sí Pero todo lo que diga tiene que ser verdad Conforme, Maggie Y llámeme señoría O juez Harper No, Maggie Como tú quieras, niña ¡Protesto, señoría! ¿Protesta usted por qué? El acusado no se toma en serio este juicio Eso lo decidiré yo, señor Sawyer Protesta denegada Protesto, señoría El señor Sawyer protesta demasiado Protesta aceptada Señor Sawyer No proteste tanto No Empecemos de una vez ¿La acusación desea interrogar al acusado? Por supuestísimo, señoría Pues ya está tardando Señor Claus Si es que ese es su verdadero nombre ¿Se cree usted, Papá Noel? No entiendo la pregunta Bueno, pues ¿Qué si se cree usted, Papá Noel? No, no es que me crea Es que soy Papá Noel No hay más preguntas, señoría ¿Ya está? ¿Ese es todo su interrogatorio? Sí, señoría El acusado ha confirmado que está muy mal de la cabeza Solicito que se emita ya una sentencia Eh, para el carro, loquero Digo, abogado El juicio no lo dirige usted Señor Gailey ¿Quiere usted interrogar a su defendido? No, señoría El señor Claus ya ha dicho todo lo que necesitaba saber ¿Puede repetirlo para que lo escuchen bien los señores de la prensa, Santos? Soy Papá Noel ¿Un Papá Noel más de los muchos que hay en Nueva York estos días? Ah, no, no, no Yo soy el auténtico El único verdadero y original No hay más preguntas, señoría Protesto, señoría No empiece otra vez, Sawyer El señor Gailey Intenta confundirnos a todos Con sus preguntas enrevesadas ¿Enrevesadas? Le he preguntado lo mismo que usted Señoría El señor Claus Ha declarado bajo juramento Que es Papá Noel Obviamente cualquier persona Que se declare Papá Noel Sufre un trastorno mental No es cierto, señoría Vaya que no Explíquese, señor Gailey Señoría ¿Es usted La juez Harper? ¿Cómo dice? Usted se ha presentado aquí Diciendo que es la jueza Harper Y nadie ha cuestionado su cordura ¿Por qué? ¿Porque soy la jueza Harper? Exacto No hay trastorno alguno En creerse Que uno es quien es Vuelvo a protestar, señoría El señor Gailey Vuelve a usar Trapalenguas ¿A dónde quiere usted llegar, señor Gailey? Que mi cliente No sufre problema mental alguno Solo cree ser Quien en efecto es Si el señor Claus Dice ser Papá Noel Su abogado Debería poder demostrárselo al tribunal Naturalmente que lo demostraré ¡Orden! ¡Orden! Demostraré en este tribunal Que Santos Claus Es el verdadero El único El genuino Papá Noel ¡Orden en la sala! Mantengan el orden O tendré que expulsarles a todos A continuación haremos un receso Retomaremos la vista En 15 minutos Oye, Fred ¿Sabes ya cómo vas a demostrar Que soy quien soy? Honestamente, señor Claus No tengo la más remota idea Mamá, mamá ¿Tú crees que el señor Claus Ganará el juicio? Seguro que sí, Susan Fred es un abogado estupendo ¿Qué otros juicios ha ganado? Fred Pues no sé ¿Es civil o penalista? Es un abogado De divorcios, creo ¿De divorcios? Bueno, él sobre todo Lleva el papeleo de los acuerdos En las parejas que se separan Pero el señor Claus No quiere divorciarse Lo que quiere es que el juez Diga que él Y solo él Es Papá Noel Ya lo sé, Susan Y Fred también Él sabrá cómo hace su trabajo Es un hombre muy inteligente Ya, ya Pero eso lo dices Porque a ti te gusta Fred ¿Y a ti también te gustaba? Me parece simpático Pero como abogado Me parece regulero Hola Te llamo Brandon ¿Y tú? Yo no Yo me llamo Susan Hola, Susan Hola, Brandon ¿Es verdad que tu madre Es amiga de Papá Noel? Sí Y yo también ¡Hala! ¡Qué suertuda! Me ha enseñado a hacer el mono ¿Quieres que te lo enseñe? No sé Mira ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? El mono Por favor, Susan Aquí no Vale, mamá Se enfada un poco Es que está nerviosa por el juez Ella al principio no creía Que el señor Klaus Fuera Papá Noel Pero ahora sí se lo cree Y le da miedo que le encierren Susan ¿Tú podrías decirle una cosa A Papá Noel de mi parte? Claro, Brandon ¿Qué quieres que le diga? Que siento mucho haberme chivado ¿De qué te has chivado? De que fue él Quien me dijo Cómo meterme por la chimenea ¿Te eres el niño Que se quedó atrapado En una chimenea? Sí Con el perro de mi madre Que es blanco Bueno Que era blanco Mira, mira Aún tengo allí Detrás de las orejas Anda Es verdad ¿Cómo es una chimenea por dentro? Oscura Da un poco de asquito Ya Vamos, Susan Hay que volver a la sala Dile a Papá Noel Que lo siento, ¿vale? No te preocupes, Brandon El señor Klaus Es muy buena persona La vista va a reanudarse Ocupen sus asientos Para que podamos Cerrar las puertas Silencio en la sala Silencio, por favor Señor Gailey Tiene usted la palabra Prometió demostrarle a este tribunal Que su defendido es el verdadero Santa Claus Sí, señoría Llamo a declarar al señor Macy George Macy Señor George Macy Acérquese al estrado, por favor Proceda con el interrogatorio, señor Gailey Señor Macy ¿Es usted el propietario De los grandes almacenes Macy's? Sí, señor Los heredé de mi padre George Macy II Que a su vez Los había heredado De su padre George Macy I Límítese a responder A la pregunta Sin ordinales De acuerdo, Margaret ¡Protesto! Señoría El testigo la conoce A usted de algo Claro que sí Es una de nuestras Mejores clientas Señor Macy Diríjase a mí como señoría O señora jueza, por favor De acuerdo, Margaret ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto otra vez! Señor Sawyer No es relevante para el caso Donde haga yo la compra Me gustaría continuar con el testigo, señoría Prosiga, Gailey Señor Macy ¿Reconoce usted al acusado? Sí Es el señor Claus Ha trabajado para mí estas navidades ¿Ha trabajado bien? Bien es poco Ha disparado las ventas Ojalá todos mis empleados Fueran tan imaginativos como él Diría que el acusado Está bien de la cabeza Bueno No he tratado mucho con él Pero Yo le veo tan cuerdo O tan loco Como a cualquiera de nosotros No hay más preguntas, señoría Señor Sawyer Su turno Gracias, Margaret Digo Señora Jueza Señor Macy Ha dicho usted Que el acusado Es muy imaginativo ¿No es cierto? Sí Eso he dicho Lo bastante imaginativo Para hacerse pasar por Quien no es No entiendo bien la pregunta Señor Macy Es usted uno de los empresarios Más respetados De esta ciudad Una figura destacada De la sociedad civil Un hombre honrado Y religioso ¿Cree usted Que el acusado Que el acusado es En verdad Papá Noel? Bueno Eso es bastante delicado Supongo que Depende de O sea que Teniendo en cuenta No sabría yo Decirle si Señor Macy Tiene usted Que responder a la pregunta ¿Cree usted Que el acusado Es Papá Noel? Pues Si los grandes almacenes Macy's Dicen que es Papá Noel Es que es Papá Noel Nosotros nunca Engañamos a nuestros clientes Mantenga en silencio Los mando a todos A paseo Puede retirarse el testigo Señor Gailey ¿Desea continuar? Sí señoría Llamo a declarar A Thomas Sawyer Protesto No puede citarme Como testigo a mí Ni puedo Ni quiero Me refiero a Thomas Sawyer Junior ¿Mi hijo? ¿Está Thomas Sawyer Junior en la sala? Sí está señoría Es aquel niño rubio Con flequillo Tommy ¿Qué haces aquí? Hola papá Me ha traído mamá Dice que Como pasas Cada vez menos tiempo En casa Silencio Silencio Tommy Acércate Por favor Tienes que sentarte ahí ¿Lo ves? Eso es ¿Quieres que te consiga un cojín? No hace falta señora Me siento con la pierna Cruzada por debajo Y parezco más alto Estupendo El señor Gailey Te va a hacer unas preguntas Y tienes que responder La verdad ¿De acuerdo? Claro Mi padre siempre me dice Que hay que decir la verdad Eso es Señor Gailey Su testigo Hola Tommy Hola señor abogado Tu padre es Thomas Sawyer ¿Verdad? Ese señor que está ahí Por favor Sí señor Lo que hay que oír Ha sido mi padre siempre ¿A que sí papá? Dime Tommy ¿Tú crees en Santa Claus? Claro que sí Me trajo un tren eléctrico El año pasado ¿Y sabrías decirme Cómo es Santa Claus? Pues sí Estoy sentada a su lado ¡Protesto! Señoría Protesta denegada Dime Tommy ¿Por qué estás tan seguro De que existe papá Noel? Pues porque mi papá me lo dijo ¿A que sí papá? ¿Te dijo que papá Noel Es de verdad? Sí Se dicen muchas cosas hijo ¿Y te dijo dónde podrías ir Si quisieras verle? Claro que sí A los grandes almacenes me hice No recuerdo Gracias Toma Puedes volver ya con tu madre ¿Puedo decir una cosa más? ¿Habla ahora o calla para siempre? Es que tengo que decirle a papá Noel Que la carta que él había escrito este año Me la olvidé en el pantalón del colegio Y mi madre la metió en la lavadora Y que entonces no le va a llegar la carta Pero como usted está aquí Me pregunto si en lugar de la carta Sirve lo mismo que le diga ahora Lo que él había escrito ¿Puedo hablar señoría? Solo para dirigirse a Tommy Señor Claus Mira Tommy Podemos hacer una cosa Tú dime lo que quieres que te traiga Yo lo apunto ahora mismo en un papel Y cuenta como si fuera tu carta ¿Qué te parece? Eres un genio Santa Claus Quiero una locomotora de color rojo Para el tren eléctrico que me echaste el año pasado ¿Te acuerdas? El que tiene la vía estrecha Sí, ese Y unos bolos Una calculadora para mi madre Y una varita a hacer magia para mi padre ¿Es usted mago señor Soya? El mejor mago del mundo ¿A que si papá? Dejemos de intimidad Tiene una cistera de la que saca pañuelos de seda Y una paloma Bueno, la paloma la sacaba antes Porque un día no se dio cuenta Y lo sacó murt Pero fue sin querer Porque le apretó demasiado el cuello Para que le saliera bien el truco ¿A que si papá? ¡Columbicida! Señora, se lo advierto En mi juzgado no invente usted palabras ¡Mata paloma! ¡No insulte! Esa sí vale ¿Sabes hacer el truco de cortar a una persona por la mitad? ¡Que alguien calle ya al testigo! Lo he apuntado todo, Tommy La locomotora roja La calculadora Y la varita mágica ¿Lo ves? Esta es tu carta Mi dirección es 250 en la calle 43 Oeste No hay más preguntas, señoría Señor Sawyer ¿Quiere usted interrogar al testigo? No, señoría Ya hablaré con él en casa Genial, papá Hasta luego Hasta luego Hijo Señor Gailey Me permito decir, señoría Que el señor Gailey Se comprometió a probar que su defendido Es Papá Noel Y aún no lo ha hecho Ni el testimonio del señor Maisy Ni el testimonio de... Mi hijo Pueden considerarse una prueba De la identidad del acusado Aún no he terminado, señor Sawyer Para demostrar Que su defendido es Papá Noel Debería usted aportar alguna prueba documental ¿No le parece? Estoy de acuerdo con usted Y a eso voy ¿Tiene usted más testigos, señor Gailey? No exactamente, señoría Quiero llamar la atención Sobre algo que acaba de suceder En esta sala de justicia El testigo Tommy Sawyer Ha explicado que extravió la carta Que iba a enviar a Papá Noel Y manifestó su preocupación Porque sin carta Santa Claus No podría saber lo que quiere que le regalen ¿A dónde quiere usted ir a parar, señor Gailey? Señoría Desde hace cientos de años Los niños de todo el mundo Escriben sus cartas a Papá Noel Sin saber en realidad Cuál es su dirección exacta Unos escriben en el sobre Laponia Otros Polo Norte Algunos Groenlandia Y sin embargo Todos los años Las cartas llegan a su destinatario Porque si no fuera así No tendría explicación Que cada niño reciba Aquello que había pedido Por tanto A dónde quiero llegar, señoría Es que la responsabilidad Que asumen los empleados De correos de todo el mundo Es máxima Puesto que de ellos Depende que Papá Noel Reciba las cartas Que los niños envían Señoría Llamo a declarar A Caroline Baker Protesto ¿Quién es Caroline Baker? Es la cartera Que reparte la correspondencia En esta manzana ¿Está presente La señora Baker En la sala? Sí, señoría Soy yo Señor Gailey Proceda Señora Baker Caroline ¿Es usted La encargada De repartir las cartas En esta calle? En esta y en 15 más Sí, señor ¿Ese bolso Que lleva consigo Contiene la correspondencia Que tiene que entregar hoy? Sí, señor Espero terminar pronto aquí Para poder entregarlas todas ¿Y le importaría A Caroline Comprobar Si lleva usted Alguna carta Dirigida a Santos Claus Mi defendido? Naturalmente Si me da un momento Aquí hay una Una carta A nombre de Santos Claus Tribunal de Nueva York Sala de Vistas ¿Qué tiene usted Que hacer Con esa carta Caroline? Pues entregársela A su destinatario Le invito A que lo haga Aquí está El señor Claus Al que va dirigida Muy bien En ese caso Esto es suyo Señor Claus Señoría Quiero por favor Que quede constancia De que la señora Baker Empleada de correos Y cartera autorizada De esta manzana Ha entregado la carta Dirigida a Santos Claus A mi defendido Queda constancia Señor Galey Pero no sé a dónde Quiere usted ir a parar Me gustaría Que el señor Claus Por favor Señor Claus Abriera la carta Y nos leyera lo que dice Si no le importa Compartirlo con nosotros Bueno no hay obstáculo Legal alguno Si quiere hacerlo Señor Claus Deme un momento Maggie ¿Maggie? Perdón Señora jueza Tengo que ponerme Mis lentes Querido papá Noel Este año Solo te pido Que me traigas Un libro Que se llama La isla del tesoro Me ha dicho Mi abuela Que es de aventuras Y que está muy bien escrito Ah Y tráele un jersey Nuevo a ella Que al del año pasado Le han salido bolitas Y se pasa el día Quitándoselas Un beso para ti Y otro para Rudolf Señoría Quiero que quede constancia De que esta es una carta Enviada por un niño A papá Noel Y que ha sido entregada Por el servicio oficial De correos De los Estados Unidos A mi defendido El señor Claus Protesto Se la han entregado Porque en el sobre Pone su nombre No pone papá Noel En realidad sí En realidad sí ¿Qué quiere decir? Que en el sobre Pone santos Claus Y debajo El verdadero papá Noel La defensa Presenta esta carta Como prueba número uno De que el señor Claus Es papá Noel Pero ¿Qué valor Puede tener La carta de un niño Por favor? ¿Qué valor? El valor De que ha sido reconocida Por el servicio De correos Del estado de Nueva York Como carta dirigida A papá Noel Y entregada A mi defendido Es el estado De Nueva York El que ha reconocido Oficialmente La identidad De mi cliente Señoría Esto no tiene Ningún sentido Me temo que sí Que lo tiene Señor Sawyer Este tribunal Reconoce la autoridad Del estado de Nueva York Para acreditar La identidad De sus residentes Pero el señor Claus No es un residente No vive en Nueva York ¿Dónde vive entonces Según usted? En Laponia Allí no tiene jurisdicción Nuestro servicio de correos ¿Dónde ha dicho usted Sawyer? En Laponia ¿Y eso cómo lo sabe? ¿Qué cómo lo sé? Por favor Todo el mundo sabe Que papá Noel Vive en Laponia Señor Sawyer Acaba usted De reconocer Que el señor Claus Es papá Noel Por favor No, no, no No le veo sentido A continuar Con esta vista Solicito al tribunal Que declare oficialmente Que mi defendido Es quien dice ser Escúcheme Todo es justo Sus trabalenguas Me ofuscan Un momento señoría ¿Puedo decir una cosa? Solo si es relevante Para la causa Bueno Es relevante para mí Verá En este bolso Solo llevo las cartas Más urgentes de entregar En la que le he entregado Al señor Claus El niño que la envía Había escrito urgente ¿Y? Que en realidad Hay más cartas dirigidas Al señor Claus En las que pone Que es papá Noel ¿Más cartas? ¿Cuántas? No sabría decirle Hay varios compañeros míos En el vestíbulo Esperando para poder Entregárselas al Al acusado Señoría Solicito que todas Las cartas dirigidas A papá Noel Sean entregadas De inmediato No hay tiempo Que perder Estamos en noche buena De acuerdo Que los carteros Accedan a esta sala Y entreguen las cartas Al señor Claus Esas sacas enormes ¿Son todo cartas Para el señor Claus? Sí, señoría Cada saca contiene Unas Unas 500 cartas La defensa presenta Cada una de las cartas Como nueva evidencia Solicito a los carteros Que vacíen las sacas Sobre el estrado Señoría Pero Si hago tus terrocos Señor Gail Me van a enterrar A mí en tantísimas cartas La defensa pide Que dicte ya sentencia De acuerdo De acuerdo Este tribunal Declara aprobado Que papá Noel existe Y que el señor Claus Es el único Y verdadero papá Noel Porque así lo prueban Miles de niños Que le han enviado A él sus cartas Se levanta la sesión Bueno, señor Claus Ahora ya nadie puede dudar De quién es usted ¡Magnífico trabajo! Freddy Terremoto Eres un gran abogado ¡Oh, oh, oh! Sí que lo es Un gran abogado Y un hombre maravilloso ¡Felicidades, señor Claus! Mamá y yo Estábamos seguras De que usted Ganaría el juicio Bueno Ha sido gracias a Fred Y a todos esos niños Que me han escrito Es que los niños Sabemos de sobra Quién es usted ¿Qué os parece Si nos vamos todos a casa Y preparamos juntos La cena de esta noche? ¡Genial! ¡Es una idea estupenda! Pues marchando Lo siento mucho, Doris Me temo que yo No voy a poder acompañarles ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque soy Papá Noel Esta noche trabajo Les hemos ofrecido Milagro en la gran ciudad Una adaptación de Carlos Alsina Con José Ángel Juanes Como Santos Claus Y Celia de la Torre Como Susan Walker Han intervenido Pepe Villuela María Jesús Barona Borja Fernández Sedano Asunción Salvador Javier Ruiz Taboada Y Carlos Latre Con las voces de Víctor Quiroga Diego Abad Martín Pizarro Inés Abad Rodrigo Iglesias Sara Iturbide Begoña Gómez de la Fuente Pablo Díez Mercedes Pascua Margarita Zabala Alicia Heras Diego Fortea Y Ana Aguado Protesto, protesto, protesto Dirección de actores Carlos Zumer Protesto Producción María Jesús Moreno Y Marisol Parada Grabación Javier Martínez Dorado Y Pepe Menchero Protesto Montaje Francisco Montes Y Carlos Alsino Protesto, protesto, protesto Protesto, protesto, protesto Más de uno En Navidad Protesto Protesto, protesto, protesto,ン Jesús Vuelto RespirSheク RespirSheva